Hola que tal amigos como estan? Bienvenidos a un nuevo video Después de siglos Música de tutorial En esta ocasión vamos a ver un curso pero muy básico Esta un poco desanimado, ya no queria grabar Denelit porque el juego se ha vuelto muy No se como decirlo, muy tóxico, juegan como a lo loco Ya no se disfruta jugar pues con gracia, con movimientos No, osea entras a cualquier partida y estan tirando de todo Se han utilizado mal algunas técnicas que se pueden utilizar Pero usenlas con los bots, al momento de jugar con personas Hay que disfrutar el juego, movimientos Pero no, hay mucho que juegan a lo loco Pero de todos modos dije, a algunos les va a servir Es muy básico este tutorial Pero si les gusta pues dejen su like para saber Porque no se si se van a interesar por esto Pero bueno, yo lo dejo para que a los nuevos les va a servir Para empezar a usar las armas básicas Y para que vayan creando una cultura buena No como se ha vuelto ahorita Pero bueno, a ver, a ver que pasa Ahí esta el video, lo que vamos a ver ahora Es aquí estoy con el cañón Y vamos a utilizar o manejarlo De manera usando la evasiva Y el contraataque Por ejemplo voy a buscar una situación Aquí jugando A ver que puede salir Por ejemplo estos movimientos Los llamo el péndulo Que pones el gancho abajo Y te impulsas de una manera perpendicular A la base donde vas a caer Miren, por ejemplo Voy a buscar aquí Aquí vamos a suponer que yo estoy huyendo de él Solo hay que usar la técnica del péndulo De esa manera Y así Voy a ver si lo puedo pasar en cámara lenta Para que se vea Como es Para poder evadir Enganchas Y haces un movimiento de cañón paralelo Vamos a verlo en una situación real Dejen, me encuentro al gusanillo Aquí anda Y me voy Pero le quiero caer por enfrente Utilizo el péndulo y bolas Así de sencillo Y sí, repito Son movimientos muy básicos Que hay que estar practicando Porque no los usamos Seamos sinceros No los usamos Seguido Sino que pues ya la mayoría Solo juega a lo loco Vamos a poner Vamos a ver Que se queda ahí en el charquito Me voy para abajo Para usar la técnica así Y A ver si se Hay que detallar Y solo usamos esta técnica Llegamos por la espalda Y zoom Vamos a ver la repetición Ya se acabó la partida Pero aquí se debe estar viendo La repetición Como se enganchan Movimiento perpendicular Y Ahí Por la espalda Se le da Vamos practicando esto Como la vieja escuela Para jugar con inteligencia Y no a lo loco Vamos a ver ahora La técnica del rebote Aquí vamos Usando cañón Super cañón Para ver La super técnica Del rebote Yux Es de Típico Que Los defensores De la bandera Se ponen aquí Con el Sniper Y pues es muy difícil Poderlos brincar Pero con este movimiento Vamos a ver Si me sale la primera Que obole Sé que fue un movimiento Muy rápido Para sus ojos Pero vamos a ver La repetición Por favor Correla Pues no sé Si le pegué Porque no hay monillo Ahí Vamos a ver Así tienen que estar Practicando Varias veces Ahí le devolví a dar Y varias veces Para poder Controlar Mi equivoque Vamos a hacerlo De nuevo Vamos Hasta un lado Hombre Hasta un lado Hombre Ponemos en posición Tiene que rebotar Aquí de este lado Y ahí está Oh Pues que traes Hombre Hombre Se puso bien bravo Se puso bien bravo Y eso que está bien fácil Órale Órale Oh Ups Bueno Y aquí en otra escena Nos vamos Alegres De la vida Usando Las técnicas Del ganchito Y ahí estamos Entregamos bandera Y proseguimos Seguimos aquí Sacándole jugo Al cañón Otra técnica Otra técnica del rebote Que es muy buena Aquí en capturar Bandera Es Oh oh No debía haberla agarrado Reiniciamos Como dije Vamos de nuevo Y vamos a poner Un montoncito De minas Aquí Oh no Otra vez Reiniciamos Ya estamos aquí De nuevo Esperamos No agarrarla De nuevo Soltamos un Montón De speakers Vamos a ser generosos Ahora un puñito De minas Pero Hay que atinarle A la bandera Hay que atinarle Para que quiera Echarle un latín Y otra Hay que ser generosos Otro puñito De speakers Y una vez Que tengamos eso La técnica Es de Tomar la bandera Y huir Y si vimos Daño Muy poquito Y vimos Otra vez Pero pues ahí La regué No 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 lo hice bien Pero el punto Es rebotar Para arriba No hacia un lado Si no Pasa lo que pasó Otra de las cosas Es el rebote Ustedes lo pueden regular Cuando quieran Y cuando no Por ejemplo Aquí estoy rebotando Pero aquí no quiero Que obole Aquí no quiero rebotar Entonces es cuando Puedo aprovechar Para usar el franco Ahí Cambiamos rápido Y cambiamos Que obole Repito Son técnicas fáciles Pero que se han dejado De usar Por Hacerle Al tira Todo Simplemente Reboten Vamos a poner Otro tercio De minas Un reenganche Que se sienta Ahí Que obole Cuanto daño Me hizo Cuando normalmente Hubieran muerto Solamente Un rebote Pues ahorita Pues ya no quedaron Minas Pero esa es la idea Y le atine Y ya no había Pero bueno Eso es todo Si les gustó O quieren La segunda parte Del tutorial Para principiantes Déjenmelo saber Con su Like Si no Pues no Les digo No estaba muy Animado a hacerlo Porque ya No se juega Con elegancia Se ha perdido Eso Con mi modo Ahí está A quien le sirva Un saludote Cuídense Hasta la vista Me quedo aquí Tirando Bolitas Para todos También les dejo Abajo Un link Del canal De un amigo Que me pidió Hacer una colaboración Y quedo Chistosa Chao Chistosa 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 Chistosa